Así es compañeros en el estudio, saludos a toda la población hondureña. Bueno, nos encontramos nosotros en la 7 calle, entre 3 y entre 2ª y 3ª avenida, y es que los empleados del Ministerio Público han considerado tomarse la calle esto porque tienen un atraso salarial. Y desde hace días han venido haciendo la lucha para que les mejoren un poquito el salario, pero es imposible, no hay respuesta. Buenos días, efectivamente queremos una retribución de nuestro trabajo. Ustedes igual como periodistas han visto que el Ministerio Público da respuesta, ya sean las 11 de la noche, 2 de la mañana, 5 de la mañana. Nosotros estamos dispuestos para colaborar, para hacer nuestro trabajo y así ayudar a la sociedad, porque ese es nuestro trabajo. Exactamente, nos exponemos, no solamente el fiscal, el motorista expone su vida, desde la persona que sea. Aquí nosotros no estamos pidiendo un aumento de dinero, estamos pidiendo una retribución justa de nuestro trabajo. Bueno, desde hace días vienen con esta lucha ustedes, pero no ha habido respuesta. Hoy ya se tomaron la calle. Tenemos más de dos semanas a nivel nacional, y lo que pedimos es que por lo menos el fiscal general salga y nos diga qué es lo que sigue. Mientras no nos den una respuesta, pues estas tomas van a seguir. ¿Qué se le puede decir al usuario? ¿No hay atención ahorita? No hay atención, la protesta está hasta las 12 del día, no hay atención de usuarios. Después de las 12, pues se está atendiendo, pueden venir mientras tanto, pues es nuestro derecho. Es un derecho que está en la Constitución de la República, porque somos empleados públicos, pero también somos ciudadanos hondureños. Bueno, ¿qué va a pasar si en las próximas horas no hay respuesta? Y lamentablemente se sigue sin atención médica, sin atención, perdón, en horas de la mañana. Ustedes están asoleando, están haciendo la lucha, pero si no hay respuesta, ¿cuál va a ser la siguiente medida? Estamos esperando, ¿verdad? Hay una comisión, hay un presidente, hay una asociación, y estamos esperando a ver cuáles son las directrices que vienen desde arriba. Muchísimas gracias. Vamos a emitir su nombre, abogada. Sin embargo, aquí, mire, ahí está mostrando nuestra compañera Marsbet Orellana. Dice, asociación de fiscales de Honduras, exigimos aumento salarial, más costo de vida por todos los servidores del Ministerio Público. Esto es lo que se está registrando acá en Puerto Cortés, porque no se les ha dado el aumento correspondiente. Hay que decir que está cerrada las siete calles, entre las dos y las tres avenidas. Esto porque los empleados del Ministerio Público han cerrado el paso enfrente de las oficinas de ellos. Imágenes de Marsbet Orellana. Compañeros, si no hay preguntas, volvemos con ustedes. Hasta los estudios en Teucigalpa.